¿Qué está pasando Wanda? Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Tercer episodio de WandaVision Qué locura tenemos ahí entre manos No me enrollo, opinión con spoilers de este tercer capítulo De intro, intro Hoy viernes Disney Plus ha lanzado ya el tercer episodio de Bruja Escarlata y Visión o WandaVision Según el país donde estéis Y qué locura chicos, qué nivel está alcanzando esto Bueno vamos a ir comentando, no voy a detallar, no voy a resumir El episodio solo lo tenéis como ya sabéis en el blog Cuando publiquemos los comentarios en un ratito Y el sábado también os recuerdo que tenéis debate en directo del equipo del blog El Team BDS El sábado pongo los horarios para cada país en la descripción Pero es el sábado Bueno, qué locura he visto el episodio hace nada, hace unos minutitos Y estoy flipando con lo que he visto Bueno ya sabéis, sabíamos, incluso lo estuvimos comentando el otro día en Twitch Que tocaba ya la década de los 70 Ya sabíamos un poco lo que iba a pasar Teníamos algunas imágenes pero no me esperaba para nada lo que hemos visto en este episodio Si reconozco, bueno yo dividiría, yo creo que está claro que podemos dividir el episodio en dos partes Esa primera parte que tenemos pues más en rollo, sitcom, ¿no? Que sigue un poco la mecánica de los primeros dos episodios Y después tenemos esa segunda mitad, creo que es incluso menos que la mitad No he puesto a medirlo ni a controlarlo Pero que rompe por completo el estilo y yo creo que ahí es donde la cabeza a todos nos ha hecho boom Y nos ha explotado y estamos como locos La primera parte, ese rollo más sitcom Más pues setentero, ¿no? Y que tiene un estilo, un humor Que reconozco que aquí en esta ocasión me ha gustado Me lo he disfrutado Pero creo que el humor aquí me ha funcionado peor Que en los dos primeros episodios No lo sé, había algo Aunque me gustaba, lo estaba disfrutando Me he reído, lo he disfrutado Pero he visto algo que yo decía Uy, esto no me suena tan fresco como en los dos primeros episodios No lo sé exactamente qué es lo que era Pero ya digo, ha sido menor Tal vez porque era un poco repetir el esquema de los dos anteriores Algo había que dentro de lo que todo funcionaba Y todo me ha gustado Y ya digo, lo he disfrutado muchísimo Pero sí lo he notado un poco menos a lo mejor innovador O que el humor era demasiado tontorrón Algo, ya digo, no lo sé De todas formas, es un episodio espectacular Que ese es el único pero que yo le pongo Porque todo lo demás ha sido una auténtica locura Me encanta como se están estructurando estos episodios Y hasta cierto punto Estoy disfrutando El que se haga con lanzamientos semanales Si no tengamos una maratón Este momento de vivir la tensión De saber lo que está pasando Me está encantando Bueno, cuando coge un sufrimiento Pero es un sufrimiento que gusta, que mola Sobre esa primera mitad Destacar también nuevamente los actores Es cierto que en esta ocasión Se queda el escenario en general De todo el episodio Es más pequeño No se mueve en un contexto más reducido En la casa de Wanda Y no deja tanto pie A que los actores, a los otros actores brillen Si Paul Bettany y Elizabeth Olsen Que están nuevamente que se salen Sobre todo Elizabeth Olsen En general en todo el episodio Y los secundarios Pues sí que están en un papel un poco más Más en segundo plano No brillan tanto, pero nuevamente me encantan muchísimo Y alabar a la actriz que está detrás de Geraldine De Monica Rambeau Que es espectacular Aquí en este episodio Brilla muchísimo más De lo que habíamos visto en el segundo episodio Y está claro que tenemos aquí Una muy buena actriz Para el futuro de Monica Rambeau Está claro que de aquí Vamos a tener este personaje Vamos a tener mucho de lo que hablar En el futuro de Luce Y si no se estaría desaprovechando Una pedazo de actriz por lo menos Por lo que voy viendo ya Dicho esto A lo que estáis ahí Que seguro que tenéis ganas de que comentemos Ese final de episodio Que ha pasado ahí Me he quedado súper rayado Con un montón de cosas Ya digo En el debate del sábado Lo vamos a entrar en más detalle Pero así En primera Habiéndolo visto nada más que una vez Y pensándolo un poco Cosas que me están extrañando El tema del muro ¿Por qué se queda ahí El vecino Cortando el muro Que tú dices Sí, sí Sé que lo estoy cortando Y sigue cortándolo Es un poco ahí súper raro Pero más me ha rayado Ese momento Que yo creo que Todo es lo que nos tiene Un poco más rayado Es cuando Agnes Está hablando con el vecino Están ahí cuchicheando No quieren decir nada Y después tenemos también A Mónica Por dentro de la casa Y que parece ser Que Agnes Está previniendo A visión De que no deje Sola a Wanda Con Mónica No sé muy bien Ahí qué es lo que está pasando Pero yo creo que Si estamos empezando A definir Algunos bandos Yo creo que ya está Un poquito más claro Que aquí tenemos Varios frentes Todavía no sabemos Muchas cosas Pero sí nos vamos aclarando Algunos conceptos Se confirma con este tercer episodio La teoría Lo que ya nos imaginamos Por los spots De que Mónica Se ha metido en la burbuja Porque es un agente Sward Y está intentando Solucionar Este asunto Y cuando ve Que Wanda Hace alusión a Pietro Ve ahí Un hilo Del que tirar Pero qué pasa Que ha tirado Demasiado pronto Y eso a Wanda Pues le ha causado Un problemita Que directamente Se lo carga No directamente Coge a Mónica Y la saca de la burbuja En plan bruto También vemos Hay un momento En el que Wanda No le gusta Lo que está pasando Con Vision Cuando este se empieza A dar cuenta De que Aquí hay algo Que no encajan Eso Hace un cortocircuito En Wanda Y vuelve para atrás Como ya vimos Al final del episodio 2 Es decir Está claro Que Wanda Se quiere quedar En esta realidad Y va a hacer Todo lo posible Para que Su burbuja Nunca mejor dicho No reviente Se ha cargado a Mónica Y con Vision Le ha dado marcha Atrás en el tiempo Y por otro lado Tenemos ahí A los vecinos Y a Agnes Que no sabemos Qué va a pasar Con ellos No sé si es que Agnes está Compinchada Con los vecinos Si los vecinos Son el subconsciente De Wanda Porque también estoy Teorizando No lo tengo nada claro Pero sí que los vecinos Están viendo Que hay algo raro Porque por ejemplo El médico Cuando Vision Empieza a hacer uso De sus poderes Sí se extraña Pero no es algo Que le choque Ni que se cargue La realidad No es como En el episodio 2 Cuando está Vision Haciendo uso De sus poderes Y se quedan todos ahí Un poco rayados No saben qué está pasando Y Wanda tiene que encubrirlo Aquí no ha pasado eso Con Mónica no pasa Porque es un agente De su world Por tanto Vale Puedes llegar a entender Que hay poderes Vale Y no choca Vale Está fingiendo Pero el médico Porque no pasa nada Eso es una duda Que tengo Y por otro lado Está como decía El tema de los vecinos Y Agnes Que está ahí Trapicheando algo Tiene algo Y también es muy interesante Esa frase Esa frase En la que el vecino Dice Que todos somos ¿No? Todos somos ¿Qué? Somos inventados O todos estamos ¿Qué? No lo sé exactamente No lo sé Tengo muchísimas dudas En el debate Espero que se aclare Un poco más Cuando lo estemos comentando Con el resto de compis Y seguramente Con otros revisionados Y también las teorías Que vosotros vais a ir dejando En los comentarios Que sé que le vais a ir A dar caña Pues podamos resolver Todo esto Pero me está gustando muchísimo Todos estos frentes Que hay Tenemos muchas cosas Porque también Se me olvidaba Que tenemos la visión Que visión se está dando cuenta De que algo pasa Que si se está dando cuenta Visión Entonces visión está vivo O ese subconsciente De Wanda Exactamente ¿Qué papel juega visión En todo esto? Que es algo que todavía No tenemos muy claro Porque hemos visto Spots de más adelante Donde Wanda y visión Se alían para luchar Contra alguien Que se está intentando Cargar su casa Es decir Hay algo Y no sé visión Cómo encaja exactamente Que es otra de las grandes dudas Que tenemos Definitiva Una serie Que me está gustando Muchísimo el ritmo Que está teniendo Estoy flipando Han conseguido romper También un poco La estética De los dos primeros episodios No han dejado la sorpresa Justamente para el final Sino que la han alargado Lo cual gusta Y nos están dando Muchísimos elementos A los fans Para teorizar Vamos Una flipada De capítulo A nivel técnico Pues de momento Seguimos sin poder Reprocharle demasiado A la serie Siguen sin demostrar Grandes efectos especiales Si tienen los poderes Evidentemente De Wanda Pero todavía Esto tiene que Brillar muchísimo más Recordad Que está confirmado Que los últimos episodios Van a ser más largos Y es donde vamos a tener Toda la tralla De acción De hecho El actor Recordemos Paul Bettany Ha avanzado Que sí Que tenemos escenas de acción Hacia el final De la serie Por lo tanto Todos los efectos especiales Ese gran presupuesto Que tiene la serie Se va a gastar En los capítulos finales Y esto promete Muchísimo El resto de aspectos técnicos Una maravilla Está perfectamente Montada La serie Me gusta el ritmo Ya decía antes Los actores Tenemos también Hay referencias A la sitcom antigua Como la La referencia A la tribu de los barandins Es decir Tenemos un montón De cosas Que es que me gusta La delicia Y el detalle Con el que se está haciendo Toda la serie No le puedo reprochar Nada Te podrá gustar más El humor Como por ejemplo A mí que no me gustaba Tanto este humor Como en los dos primeros episodios Pero en lo general Es una serie Que está muy bien montada No le podemos reprochar nada Y en general Poco más que decir Vamos a entrar Con muchísimo más detalle En el debate del sábado Hoy mismo Voy a estar también En directo En Twitch Es que no sé Si nos estáis siguiendo Ya voy a estar en directo Con vosotros Ya sabéis que me gusta Hacer charlitas De superhéroes Charlitas informales Así que sé Que vamos a acabar Hablando de WandaVision Y nada más Quiero saber también Vuestra opinión Así que tenéis los comentarios Abiertos Os leo Adiós